hola cómo están bienvenidos a un vídeo más de compras de despensa en esta ocasión son compras realizadas en el sams y pues bueno este ya saben que pues este tipo de vídeos es como para darnos cuenta más o menos como andan en precios las cosas que compramos pues para el hogar verdad este como siempre en un lugarcito de la pantalla les voy a estar dejando el precio de cada producto para que ustedes se puedan dar idea pues de los precios verdad y pues bueno este son puras cosas como de limpieza o de cuidado personal y muy poquito así como de alimento este porque esto es lo que más bien compro aquí en esta tienda este cosas que me duren pues como para más tiempo verdad y pues bueno vamos a comenzar con este paquete de jabón nos trajimos este de lirio dermatológico y trae 14 piezas nos trajimos este porque últimamente es el que compramos este que de una o dos piezas y pues bueno creo que a veces conviene mejor comprarlo pues así ya en paquete grande verdad por eso nos trajimos este también nos trajimos este paquete de pasta dental que es de la coral b 3d white y este trae 4 pastas esta ya la hemos usado en otras ocasiones y si nos gusta sale muy buena también nos trajimos este frasco de nescafe de este de nescafe reserva que es este creo que es como chia pasó algo así lo que se nos hizo o me hizo a mí pues como me llamó la atención es que antes el frasco de este venía en vidrio y ahora es envase de plástico no sé por qué lo hayan cambiado pero pues bueno creo que el sabor va a ser el mismo verdad también este ya lo hemos comprado y sale muy rico también nos trajimos esta cajita de barritas de piña que son las más ricas trae 28 paquetitos ya saben que cada paquetito de las barritas trae dos y pues bueno las de la de piña es la que más nos gusta este también nos trajimos este este paquete trae seis jugos son de del valle y trae dos de durazno dos de mango y dos de manzana mi favorito es el de manzana pero todos están muy ricos y bueno voy a ir aquí voy a ir quitando algunas cositas para poderles mostrar lo demás ahora sí ya con más espacio les muestro lo demás me traje también estos panty protectores de la marca cótex son largos y pues bueno estos están bien verdad bueno esta marca me gusta también de la misma marca me traje las toallas sanitarias que son las nocturnas este trae 50 piezas y los panties trae 132 este también nos trajimos bueno yo me traje este paquete de desodorante 34 y bueno también este es el que he estado comprando últimamente y me ha gustado mucho es este nivel de aclarado natural huele muy rico y siento que pues si protege bien y mi esposo se trajo este también de nivea que es el black and white según éste no mancha la ropa verdad por eso este está después y nos trajimos un paquete de cotonetes estos me gustan mucho son bien resistentes este a pesar de que ya les cambiaron el bastoncito antes era de plástico pero ya ven que de un tiempo para acá pues estaba prohibido los cotonetes que fueran de plástico y ahora ya son de papel y están súper resistentes de recién que los cambiaron yo creí que se iban a doblar así pero no si están resistentes y luego las puntas el algodoncito no se desbarata es lo que me gusta están muy muy buenos la verdad y estos tienen 625 cotonetes son bastantes y ya para finalizar pues estas tres cositas que no pueden faltar y que me encanta son de mis favoritos principalmente es este que se llama quitamanchas que ya creo que ya se van a saber lo que sigue aquí que les digo que es como el vanish pero de la marca members marca sale muy bueno la verdad que ya tengo mucho tiempo comprándolo y me ha gustado bastante también lo que últimamente comprado aquí es el suavizante de telas también de la misma marca de ahí de la tienda huele muy rico y pues no necesito tanto para que la ropa quede suavecita y queda oliendo rico también me ha gustado mucho y me traje este detergente líquido que es para la ropa este es la primera vez que lo voy a usar creo que no lo he usado o no recuerdo si una vez ya lo usé pero bueno según yo es la primera vez que lo voy a usar no sé por qué me lo traje si necesitaba el jabón pues pero por lo general compro de otras marcas pero esta vez no sé ya hasta que estaba aquí en la casa dije porque agarre este si este no es el que agarro verdad yo uso por lo general el persil o el harman hammer este pero ahora me traje este ya después cuando me lo termine les estaré platicando qué tal salió y pues bueno estas fueron todas las compras espero que les haya gustado y servido este vídeo no se olviden revisar la cajita de información que siempre les dejo más vídeos y mis redes sociales para que vayan a seguirme si es que aún no me siguen cuídense mucho y no se olviden de suscribirse si es que no están suscritos y activar la campanita de notificación para que youtube les avise cada vez que haya un nuevo vídeo cuídense mucho nos vemos en la próxima bye